Bienvenidos amigos de La Ganga TV a un nuevo podcast y estamos muy contentos porque ya acabamos de llegar a los 25 mil seguidores en Instagram para nosotros un gran logro así que les invitamos a todos nuestros seguidores que continúen motivando a más personas y esos que nos siguen todavía que no nos siguen le invitamos a seguirnos arroba la ganga tv no hay más que agradecido con cada uno de nuestro público que nos sigue que nos ha brindado ese apoyo que sin ellos esto no iba a ser posible no iba a poder ser posible así señores las redes están ahora mismo alborotadas con una exclusiva que le acaba de dar el comúnmente conocido como Figueroa Agosto en las plataformas de Alofoc iluminado esto fue una entrevista vía telefónica pensábamos como yo pensaba que era de manera presencial y bueno esto hay que estar esperando eso de una vez ahora mismo están todos los medios paralizados abundando en cuanto a ese tema Figueroa Agosto una figura muy conocida a lo que él hizo el post había mucha gente asustada sí oye había mucha gente asustada porque pensaban que él iba a dar alguna de algún tipo de declaración que iba a tirar gente para adelante y muchas presentadoras y presentadores y medios de comunicación estaban no al contrario él fue un poco bueno fue muy atinado y también como te digo discreto en cuanto a la a la respuesta que hizo él tuvo un manejo pero para el público que no conoce la historia de este personaje conocido como Figueroa Agosto él tuvo 15 años en prisión en una prisión de de puerto rico sí el cual fue bueno 15 años después que se fugó exactamente lo condenan a doscientos y pico de años en puerto rico y se acabó como en el 1999 en el 99 ahí es que él llega a república dominicana y se establece todo pero es un estratega es un cerebro él se escabulló puedo puedo salir óyeme por la por la puerta principal con unos documentos que unos documentos que que falsificaron que eso estaba amarrado y había mucho dinero por el medio unos documentos que afirmaban su libertad y salió normalmente no que todo eso estaba amarrado había mucho había mucho mucho dinero por el medio también luego que él llegó en el 1999 ARD aquí fue que se estableció y comenzó lo que fue a construir su imperio sí luego algo de una manera resumida luego fue lo agarraron aquí la la dncd un operativo que hubo en búsqueda de él el cual inmediatamente lo apresaron según él dio declaraciones en ese momento de ese apresamiento según lo que dieron a conocer la autoridad de aquí locales se le agarró cuatro y pico millones de dólares según la declaración de la autoridad por eso estoy diciendo según lo que se declaró aquí la autoridad de república dominicana cuatro y pico millones de dólares pero luego en la inclusiva que él brindó vía telefónica recientemente a través de el canal de la foca iluminado él dijo que no era esa cantidad que ahí habían seis millones y pico de dólares y que él ellos saben es decir le hizo alocución a lo que lo agarraron que ellos saben que hicieron con los otros dos millones pero ellos no declararon en sí la cantidad esto según lo que él dice porque no podemos tampoco afirmar eso son eso según declaraciones de él que dice que habían seis millones y no eran jugadas una cantidad sorbitante y para ese tiempo porque recuerdo que eso fue media eso fue como media del 2010 no estamos hablando de diez de seis millones de dólares para ese entonces bastante dinero una cantidad desorbitante y no tanto eso sino en los lujos ostentosos que pudo adquirir el figuero hago agosto durante su estadía aquí en república y de ser y de ser esas declaraciones que él dio en esta plataforma de los focos de ser verdad eso de ser verdad que ahora mismo es una versión que está dando de ser verdad las autoridades que estuvieron durante ese operativo y en ese momento demuestra que había mucha debilidad porque si ustedes le agarran a una persona seis millones de dólares cómo se van a desaparecer dos millones de dólares sí pero tú sabes que en medio de esas requisas de esos de de esos allanamientos siempre se producen negocios estamos haciendo una suposición no estamos afirmando que en verdad fue así pero en medio de esa de esa de esos allanamientos siempre se producen se hacen negociaciones contra la persona que se está efectuando la yo yo ahí no te puedo de esas declaraciones porque no sé tú no sí pero hemos visto muchos casos y eso es algo normal hemos visto muchos casos también también él estuvo preso él estuvo preso duró 15 años luego fue puesto en libertad en el 2020 es decir ya hace cuatro años en el 2020 sí y él no había dado ningunas declaraciones luego de salir de prisión yo pensaba yo pensaba que estaba preso todavía hasta ahora según las declaraciones que él dio en esta entrevista en esta inclusiva él dijo que se se dedicaba se estaba dedicando a lo que es el mercado mercado estaba negociando está ahora mismo se se insertó a la sociedad de una manera que él también dijo que le costó un poco insertarse a la sociedad porque tú sabes que su nombre fue conocido en toda latinoamérica y también a nivel mundial porque fue un caso fue una de las personas más buscadas de república dominicana en puerto rico y puerto rico y digamos en el caribe también porque que figuero agosto levantó un imperio construyó un imperio fue fue pionero en ciertos mecanismos de bueno tú vas a editar esta palabra implementó muchos mecanismos que todavía no se utilizaban en en digamos en en el caribe fue uno de los pioneros así que él pudo levantar ese imperio aplicando nueva tecnología nuevos mecanismos y que le resultó pero con relación a esta exclusiva yo analizando algunas declaraciones vuelvo y repito había muchas presentadoras de de tv de programas de televisivo en en pánico porque sabe que luego del apresamiento de él se destacaron varios escándalos de vídeos íntimos de muchas presentadoras venezolanas dominicanas entre otras incluso el de la pareja de él en ese entonces de cómo se llamaba sobeida que también eso lo andaba me acuerdo yo en las dual te lo andaban vendiendo como que si eso era algo tú sabes una película de hollywood estaba en el top estaba en el top en esos tiempos no se hablaba de otra cosa incluso al que al que agarraban vendiendo un cd de eso lo metían preso luego yo creo que luego que el de esta exclusiva mencionó que él accedió dar esta exclusiva pero por unas declaraciones que hizo esta esta presentadora tamara tamara martínez si no me equivoco pero según ella ya salió inmediatamente demitiendo que fue un título que pusieron en youtube para tratar de captar la atención la atención pero mira de qué manera buscando salida en poca palabra donde en este título supuestamente dice que ella le había rechazado unos apartamentos un apartamento y algo y algo más a este a figuero agosto entonces él en este club en la entrevista dijo que eso no es cierto que en ningún momento tuvo acercanía con ella ni le ofreció tales cosas que ella dijo y también le hicieron algunas preguntas que iba relacionado a la y david con algunas presentadoras el cual resaltó a caroline aquino caroline aquino hace unos años atrás dijo que logró conocerlo déjeme ponerle la la el video el audio el audio del video yo en el 2007 fui candidata al mismo mundo dominicana como muchísima gente lo sabe que a través de los medios me conocieron en ese inicio estaba buscando patrocinio para una cirugía si es cierto que conocí a ese señor no estaba igual como se ve ahora en los medios en ese momento lo conocí con el nombre de cristian almonte como un arquitecto quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara edgar contrera en el 2007 cuando fui candidata al mismo mundo dominicana si es cierto que conocí a esa persona no tengo ningún tipo de vinculación en bienes o en algunas relaciones esto fue una declaración que ella hizo hace mucho luego que lo apresaron que se estaba destapando los escándalos de este personaje con muchas presentadoras de televisión el cual él ya dijo que él ya lo conoció con otro nombre y que supuestamente era arquitecto y le patrocinó los pechos si pero tú crees tú crees tú crees que en realidad en esa versión que caroline aquino no caroline aquino es caroline aquino está dando mira lo primero es que después que se inventó la excusa nadie va a quedar mal nadie va a quedar mal entonces concho ok un arquitecto gana su dinero se busca su cuarto pero una reconstrucción de senos cuesta mucho dinero también en aquel tiempo que no era de moda que no era una moda como ahora no exactamente ahora no ahora cualquier mujer se hace una reconstrucción se busca dos o tres pesitos y eso está barato porque la demanda es grande y y hay mucha competencia ok pero para ese entonces no todo el mundo entonces un cadique un arquitecto mire ella con esa cotorra porque él bueno en las declaraciones que él dio en los medios actualmente él él demiente eso que en ningún momento a nadie se le presentó como que arquitecto que él sí construía pero construía para él para él es decir que él en ningún momento se le presentó a ninguna claro no enfatizó mucho porque él dijo que respeta mucho a la mujer y que iba iba se iba a omitir algunas declaraciones con relación a las presentadoras ya que él tiene mucho respeto hacia la mujer entonces con relación a a esto de Carolina Aquino eh no concuerda él da una versión déjame terminar él da una versión pero ella da otra y yo te voy a decir algo aquí en los medios en RD aquí hay una comercialización de diríamos de figuras en los medios los medios aquí televisivos lo que te venden son la figura para no decir que te venden que yo no voy a censurar el video ya ustedes saben aquí lo que son ciertos medios de gran importancia a nivel nacional en todo el país los que están utilizando los medios para vender figuras figuras entonces si ese señor hubiese en este en este momento hubiera dado esas declaraciones en esa en esa llamada en esa exclusiva en esa entrevista oye aquí hubiera visto un huidero ahora mismo hubiera hecho mucho problema oye porque en realidad en realidad vivimos en un mundo donde lo que se mueve el dinero aquí todo el mundazo no tiene que ver de la manera que tú lo consigues el dinero como lo consigue como lo consigue si no es que tú tengas dinero latimosamente vivimos en una sociedad que lo que le importa que lo importante es el dinero no importa como lo haya conseguido lo importante que tú tengas si es que antes se decía es latimoso antes se decía el que nada sabe nada vale pero hoy en día ahora mismo se ha cambiado se ha cambiado ese dicho se dice ahora el que nada tiene nada vale así que si tú no tienes nada si tú no dependes de algo lamentablemente vivimos en una sociedad que te va a rechazar solamente por eso porque tú tienes necesidades económicas lo que tú sepas la habilidad de que tú tengas no va a valer de nada y tú te pones tú te pones a ver a esas mujeres ahora en aquel entonces ahora tan más joven que hace 10 años y 15 años tan más joven es decir que los cuartos cambian cambian y también las cirugías porque en aquel entonces una cirugía de seno no era algo muy de moda y era muy caro en aquel entonces no como ahora que ahora cualquier gente se opera los senos se opera las nalgas y oye se operan hasta el tera ahora mismo ahora los medios eso es lo que se vende pero luego de esta declaración él dijo claramente que en ningún momento se vendió como arquitecto es decir que si usted en poca palabra él dijo si usted me iba a mí allá a conocer o que estaba buscando un patrocinio usted sabía quién era lo que pasa es que luego que se dio que fue apresado ahí inmediatamente comenzó todo el mundazo a querer sacar los pies y a limpiarse exacto y tomando en cuenta de que Figueroa Agosto fue un maestro del camuflaje porque Figueroa Agosto entra aquí al país con otra identidad y no obstante también aquí portaba muchos credenciales de diferentes instituciones lo cual le con lo cual le podía evadir cualquier situación un experto del camuflaje en verdad tipo un cerebro y también y también dio declaraciones que en aquel entonces la esposa de él Sobeida que fue inocente dijo que fue inocente que ella era inocente de todo lo que se le acusó es decir lo está diciendo él lo está diciendo eso fueron ustedes lo pueden buscar ahí en el canal de Alofo que el iluminado que ahí está todas todas las declaraciones que él hizo bueno muchos dirían si él puede decir cualquier cosa bueno pero ese es él él es el que está dando la versión de con él fue que se que pasó lo sucedido y también Barón sabes que que yo estuve analizando algo con relación a esta exclusiva que él brindó que él mayormente omitió muchas cosas él dio algunas pinceladas el propósito el propósito se cohibió mucho se cohibió mucho el propósito primordial de él de esa exclusiva fue para vender un libro que él está haciendo o que hizo según lo que él dijo él está él se está haciendo un libro el cual él vendió todos los derechos de ese libro en una compañía y por eso no podía dar algunas declaraciones con preguntas que le hicieron él no podía dar por miedo a que vaya a ser demandada el pueblo el pueblo se quedó con incertidumbre ahora va todo el mundo va a tener que ir a comprar sí porque según hay algunos titulares en ese y también la declaración que él dijo en ese libro ahí hay algunos nombres es decir esta entrevista es exclusiva fue una manera de mercadeo del libro para él poder se quedó todo el mundo con incertidumbre una publicidad dura para él para él ese tiene un cerebro un cerebro exactamente ¿qué cree usted relacionado a la exclusiva que le brindó Figueroa Agosto a los Fokers que piensa usted de esta exclusiva habló toda la verdad habló mentira denos su opinión en la cajita de comentario aquí usted nos deja su opinión de lo que cree usted que en realidad dijo este personaje Figueroa Agosto y también recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales en nuestro perfil de Instagram arroba la ganga TV en TikTok en Facebook la ganga TV radio show y en YouTube la ganga TV recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones que la meta es llegar a 10 mil suscriptores ya llegamos a 25 mil en Instagram ahora en YouTube tenemos que llegar a los 10 mil a los 10 mil suscriptores así que anímense mi gente apóyennos ayúdenos a llegar a más personas chau